Gracias a todos los que nos acompañan esta tarde para sesionar en la reunión de las comisiones de justicia y puntos legislativos y técnica parlamentaria. Bienvenidos a todos los que nos siguen en las redes sociales. Diputados secretarios, sirve a conocer los asuntos a tratar en esta reunión y en virtud de no tener ningún invitado especial, no damos lectura al aviso de privacidad. Es correcto, diputada presidente. Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros diputados. El orden del día es el siguiente. Uno, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de las comisiones de justicia y de puntos legislativos y técnica parlamentaria. Tres, análisis, estudio, discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 18 y se adicionan las fracciones séptima y octava del artículo segundo del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Hernán Villatoro Barrios, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la decimosexta legislatura del Estado. Cuatro, intervención de las y los ciudadanos diputados. Cinco, clausura. ¿Es cuánto, diputada presidente? Diputada secretaria, sirvas a dar cumplimiento al primer orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Justicia, diputada Kira Irisán. Presente. Diputado Edgar Humberto Gás Carceo. Diputada María Cristina Torres Gómez. Presente. Diputada Fernanda Trejo Quijano. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Comisión de Puntos Legislativos. Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. Diputado José Luis Toledo. Mandó justificación, creo que ya lo tienen en el área de procesos. Diputada María Cristina Torres Gómez. Presente. Diputado Edgar Humberto Gás Carceo. Presente. Diputado Roberto Herales. Presente. Diputada Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Justicia y tres diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Habiendo coro, se instala la reunión de la Comisión de Justicia y Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos del día veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo dieciocho y se adicionan las fracciones séptima y octava del artículo segundo del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Hernán Villatoro Barrios, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la decimosexta legislatura. Muy bien. Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que se pronuncie al respecto. Buenas tardes. Con su permiso, diputados. La presente iniciativa fue leída en sesión número diez del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de fecha cinco de octubre del dos mil veintiuno. Bueno, me permito explicarles que el silencio administrativo opera en el caso de iniciativas por falta de resolución en los procedimientos administrativos por parte de la administración pública. En sentido estricto, sólo se da el silencio administrativo en los casos de procedimientos iniciados a instancia del interesado o por su solicitud en los que la administración pública tiene que responder a la petición del particular. El silencio de la administración frente a una petición puede ser positiva o estimatorio denominado también como afirmativa ficta. Negativo o desestimatorio denominado también como negativa ficta. En ese sentido, la iniciativa propone incluir en el término de glosarios la afirmativa, tanto la afirmativa ficta como la negativa ficta. Las define de la siguiente forma. Afirmativa ficta es la figura jurídica por virtud del cual, ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa dentro de los prazos previstos por esta ley o los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, se entiende que resuelve lo solicitado por el particular en sentido afirmativo. Asimismo, la presente iniciativa pretende establecer que la autoridad competente a quien se realizó la petición por escrito y transcurrido el plazo sin que se notifique respuesta expresa, los peticionarios podrán solicitar la certificación de que ha operado a su favor la afirmativa ficta, lo cual significa para los efectos correspondientes la decisión favorable a los derechos e intereses legítimos del peticionario. De igual modo, propone tener un plazo determinado en el Código de Justicia Administrativa del Estado para que dé respuesta a la autoridad competente a una petición formulada estableciendo que en caso de no hacerlo se considere en sentido favorable a los intereses del peticionario. La reforma propuesta tendrá el objetivo esencial de brindar certeza jurídica a los ciudadanos en las resoluciones administrativas de la autoridad, que con ello se verá obligada a agilizar sus resoluciones dentro del plazo ya no de tres meses, sino de quince días. Con ello se hace efectivo en materia administrativa el principio de interpretación constitucional pro persona en los términos del segundo párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, se expande la eficacia de los derechos humanos a los ciudadanos en materia administrativa. Para una mayor comprensión, les tengo el siguiente cuadro comparativo de lo que se propone en la iniciativa. En el glosario únicamente se está anexando la fracción 7 y la fracción 8, que son las definiciones tanto de afirmativa ficta como de negativa ficta. Están omitiendo establecer la fracción 7 que menciona presidentes, salas y tribunales. Se propone que se mantengan igual. Y el artículo 18, se los leo, dice, salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de quince días hábiles el tiempo para que la autoridad responsable resuelva lo solicitado por el particular u autoridad que corresponda. Ahí están cambiando, antes era de tres meses para que se diera respuesta, ahora lo están reduciendo a quince días hábiles. De igual forma, dice que transcurrido el plazo aplicable se entenderán las resoluciones por afirmativa ficta al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea la negativa ficta. Es decir, anteriormente decía que todo trámite administrativo iba a ser por negativa ficta. Están cambiando la negativa ficta por afirmativa ficta. De lo anterior se tiene que, me permite hacerles de su conocimiento que derivado de lo anterior, el silencio administrativo debe interpretarse en sentido negativo o positivo según sea el caso. El sentido de la respuesta debe colegirse de lo que está contemplado en la ley pertinente de manera expresa o bien lo que puede deducirse de su interpretación jurídica. Esto quiere decir que no debe interpretarse como positiva la respuesta de la autoridad solo porque no haya contestado. Es necesario ver antes lo que establece expresamente la ley. Me permito leerles una tesis aislada que dice Silencio administrativo y afirmativa ficta a su alcance y casos de aplicación en el régimen jurídico mexicano. Hablar del silencio administrativo es hacer referencia a aquella doctrina según la cual el legislador le da un valor concreto a la inactividad, inercia o pasividad de la administración frente a la solicitud en particular, haciendo presumir la existencia de una decisión administrativa. Algunas veces en sentido negativo y otras en sentido afirmativo. En nuestro régimen federal, la doctrina del silencio administrativo ha encontrado su principal aplicación en la figura de la negativa ficta, regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación y aplicable en general a todas las solicitudes presentadas ante las autoridades fiscales que no hayan sido resueltas en el plazo de cuatro meses. Por el contrario, la teoría del silencio administrativo y especialmente su versión en sentido afirmativo, conocida en nuestro medio como afirmativa ficta, por asimilación a la expresión utilizada en el Código Fiscal, no ha encontrado una franca recepción en la legislación administrativa federal, pues a la fecha no existe ningún precepto en donde se le recoja como regla general aplicable a todos los casos de solicitudes o expedientes instruidos por los órganos públicos a petición de los particulares. Propiamente, las aplicaciones del silencio positivo son escasas, debido posiblemente a los riesgos inherentes a su adopción y a las peculiaridades que en modo alguno están presentes en la materia de precios oficiales. Son dos básicamente los supuestos regulados en nuestro marco. El primero se configura en las relaciones de control entre los órganos de la administración, sea de carácter interorgánico, órganos de una misma dependencia o de carácter interadministrativo, órganos descentralizados, concentralizados. La conveniencia de consagrar la afirmativa ficta en casos como estos, cuando el órgano fiscalizador no se pronuncia dentro del plazo legal, radica en que su actuación no es conformadora del contenido mismo del acto, es decir, no concurre de manera necesaria en la formación de la voluntad administrativa, sino únicamente se ocupa de constatar su conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicho en otras palabras, los actos del órgano controlado reúnen en sí mismos todas las condiciones necesarias para subsistir, aún sin el pronunciamiento expreso del órgano fiscalizador, pues éste no va a agregar en su contenido ningún elemento. En ese sentido, siempre que sea regular el acto revisado, resultará innecesario el procedimiento expreso del órgano controlador, lo cual demuestra plenamente la utilidad de la afirmativa ficta. Un segundo supuesto se produce en ciertas actividades de los particulares, susceptibles de ser prohibidas por los órganos estatales. A diferencia del supuesto anterior, ahora se está en presencia de relaciones entre la administración y los particulares. Relaciones en donde aquellas intervienen como titular de facultades prohibitivas nuevamente, es de destacar que el pronunciamiento expreso de la administración no es indispensable cuando el acto sometido a su aprobación se ajusta a las prevenciones legales, pues no desarrolla una función conformadora, es decir, no añade ningún elemento al contenido del acto mismo. La adopción de la afirmativa ficta en este supuesto obedece a que la concurrencia de la administración a través de una manifestación expresa de su voluntad, solo se hace necesaria cuando el acto del particular no es conforme a derecho. Así, la labor del órgano público se traduce simplemente en una prohibición que impide al acto sometido a aprobación surtir efectos cuando contraria el ordenamiento legal. En ese sentido, por parte de esta dirección jurídica, se pone a su consideración que de que se admita o se apruebe la afirmativa ficta, se establezcan en qué casos y sean muy específicos en qué casos se aplicaría dicha afirmativa ficta, pues hay trámites administrativos en los que no pueden ser aplicables. Entonces, es cuanto, perdón, de igual modo les comento que habría que homologar el Código Fiscal, puesto que en el Código Fiscal igual se establece el mismo término que está en el Código de Justicia Administrativa. Es cuanto. Gracias, licenciada. Diputados, diputadas, algún comentario, alguna petición. Por favor, diputada Cristina. Gracias. La misma de las anteriores, si nos pudieran proporcionar el análisis que hizo la dirección de análisis jurídico, creo que es importante, me quedo con la frase final y lo estábamos comentando con el diputado Gasca. Voy a poner un ejemplo ridículo y totalmente a propósito, ¿no? Pensemos en una afirmativa ficta. Solicito a la autoridad el uso de la plaza para vender marihuana o vender cocaína, ¿no? Y si no me contesta por atraso, por lo que sea, la afirmativa ficta operaría. Ese es un ejemplo ridículo que estoy poniendo, pero para que veamos los niveles a lo que podría llevar el silencio administrativo si lo convertimos en afirmativa ficta. Creo que es algo que tenemos que analizar claramente y de, como lo dijo la dirección de análisis jurídico, en caso de que determináramos la procedencia, tener muy acotados cuáles serían esas circunstancias. Es cuanto, gracias. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la diputada Cristina. Hay que analizarlo a fondo. Yo creo que esto habrá que platicarlo con el diputado Hernán Villatoro, que es el que impulsa esta iniciativa, es el que la presenta. Y sí sería conveniente conocer esa tesis que nos acaba de leer la compañera del jurídico para que se la hagamos llegar a él también y pudiéramos tener en una próxima reunión, hacemos un receso, si tienen a bien mis compañeros diputados de la comisión, de las comisiones, hacemos un receso y en una próxima reunión determinamos lo procedente a lo que sea aplicable, a qué sería aplicable y a qué no. Sí, si me permiten igual, diputados, comentarles que en la ley de procedimientos administrativos anterior, la que ya se abrogó, se contenía un artículo que establece, cuando se, si me permiten leérselos, dice, cuando se trata de autorizaciones o permisos, las autoridades competentes deberán resolver el procedimiento administrativo correspondiente en los términos previstos por los ordenamientos jurídicos o administrativos y sólo que éstos no contemplen un término específico, deberán resolverlo en 40 días hábiles, contados a partir del siguiente, al de la presentación de la solicitud. En estos casos, si la autoridad competente no emite su resolución dentro de los plazos establecidos, habiendo el interesado cumplido los requisitos que señalan las normas aplicables, se entenderá que la resolución es en sentido afirmativo, en todo lo que lo favorezca, salvo en los siguientes casos, y se establecen tres supuestos. La primera fracción es tratándose de las materias relativas a la salubridad general y las actividades riesgosas que se definan en los diferentes ordenamientos jurídicos o administrativos y a falta de definición se considerará como tales aquellas en que forma directa o inminente pongan en peligro la seguridad o alteren o afecten el orden público. Dos, en todos aquellos en que los ordenamientos jurídicos establezcan que la falta de resolución tendrá efectos de negativa ficta. Y tres, tratándose de las materias relativas a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. En los casos previstos en la fracción primera de este artículo, el interesado podrá considerar que la solicitud ha sido negada e interponer los medios de defensa que en derecho corresponda. En el caso de que se interponga el recurso de revisión contra la negativa ficta y este recurso a su vez no sea resuelto expresamente, se considera confirmado el acto impugnado en términos de lo previsto en el capítulo correspondiente al recurso de revisión. Así se encontraba anteriormente. Es cuanto. Muchas gracias. Yo pienso que sí, era mucho más claro. Pienso que era más específico. Y estaba más acotado. Bueno, sería muy bueno que nos manden el análisis y nos tomamos un tiempo para profundizarlo y platicar con el diputado Hernán. Bueno, ¿tienen algún otro comentario? Bueno, entonces vamos a... Vamos a clausurar. Vamos a clausurar y convocamos a una siguiente reunión para continuar con el estudio. Diputado secretario, sírvase a dar continuidad al siguiente punto del orden del día. Informo, diputada presidente, que el siguiente punto es la clausura de la reunión. Se clausura la reunión de la Comisión de Justicia, puntos legislativos, técnica parlamentaria, siendo las 18 horas con 40 minutos del día 24 de noviembre del 2021. Muchas gracias a todos.